10 de julio del año 2023 y estas son las cosas y la despensa que el día de hoy la parroquia de los santos Cosme y Damián, gracias a la colaboración de todos ustedes, entregamos a la fundación inmaculada que preside el hermano Faustino. Faustino, bienvenido. Gracias padre, con la ayuda de todos ustedes podemos seguir ayudando a más familias que lo necesitan. Dios los bendiga y ayúdenme a seguir ayudando. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a la comunidad por ayudar a través de un pequeño sobre de atole, un paquete de arroz, de sopa y también pañales y otras cosas que pueden servir a nuestros hermanos más ancianitos, niños y ancianos ayudados por la comunidad. Gracias.